¡Ven a comer, comer manzanas y bananas! Ven a comer, comer manzanas y bananas 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 Ven a comer, comer manzanas a bananas. 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 Ven aquí mil, quimir, mincinis y mininis. Ven aquí mil, quimir, mincinis y mininis. Ven a comor, mor, mor, mozono sobononos. Ven a comor, mor, mor, monzono sobononos. Ven a comor, mor, mor, monzono sobononos. Ven a comor, mor, mor, monzono sobononos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya, 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 un, dos, tres y ya, 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 ganemos la carrera. Es tiempo de paletas multicolor, yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor, ¿de qué color querrás? ¡Rojo! Tenemos que encontrar una fruta roja, tenemos que encontrar una fruta roja. Tenemos que encontrar una fruta roja. ¡Mira, fresas! Es tiempo de paletas multicolor, yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor, ¿de qué color querrás? ¡A naranjado! Tenemos que encontrar una fruta naranjada. Tenemos que encontrar una fruta naranjada. Tenemos que encontrar una fruta naranjada. ¡Mira, naranjas! Es tiempo de paletas multicolor, yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor, ¿de qué color querrás? ¡Amarillo! Tenemos que encontrar una fruta amarilla. Tenemos que encontrar una fruta amarilla. Tenemos que encontrar una fruta amarilla. ¡Mira, una piña! Es tiempo de paletas multicolor, yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor, ¿de qué color querrás? ¡Verde! Tenemos que encontrar una fruta verde. Tenemos que encontrar una fruta verde. Tenemos que encontrar una fruta verde. ¡Mira! ¡Vamos a los kiwis! Es tiempo de paletas multicolor, yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor, ¿de qué color querrás? ¡Azul! Tenemos que encontrar una fruta azul, tenemos que encontrar una fruta azul. Tenemos que encontrar una fruta azul, ¡mira, carácteros! Es tiempo de paletas multicolor, yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor, ¿de qué color querrás? ¡Violeta! Tenemos que encontrar una fruta violeta, tenemos que encontrar una fruta violeta. Tenemos que encontrar una fruta violeta. ¡Mira, uvas! Es tiempo de paletas multicolor, yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor, ¿de qué color querrás? Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, violeta. Ya llegamos. Aún no. Ya llegamos. Aún no. Ya llegamos. Aún no. Ya llegamos. Hay que jugar, a solo observar. Juntos mirarán y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Un águila ¿Qué es lo que ven? Ciervos ¿Qué es lo que ven? Un lago ¿Qué es lo que ven? Un arcoíris Es especial, juntos pasear Hay que jugar y el paisaje disfrutar Por un rato más Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar y solo observar Juntos mirarán y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Un cactus ¿Qué es lo que ven? Un arbusto ¿Qué es lo que ven? Roca ¿Qué es lo que ven? Un tren Es especial, juntos pasear Hay que jugar y el paisaje disfrutar Por un rato más Ya llegamos Vaca ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Un tractor Es especial, juntos pasear Hay que jugar y el paisaje disfrutar Por un rato más Los dinosaurios vivían aquí Eran oví, eran ovíparos Eran fuertes y gigantes Los vas a conocer El tiranosaurio El tiranosaurio es el mejor El gran depredador Con sus garras y colmillos Muerde al rugir El pterodactilo es genial Siempre me asombrará Tiene un pico y dos alas Y vuela al rugir El parasaurio es especial Ahora lo verán Con cresta y su pico fiel Mastica al rugir Los dinosaurios vivían aquí Eran roguíparos Eran fuertes y gigantes Los vas a conocer Muy bien, ¿quién sigue? El ultrasaurio grande es Y es pesado también Con su cuello y grandes pies Pisa al rugir El estegosaurio fuerte es Y tú lo puedes ver Con sus placas y su cola Abraza al rugir El triceratops tierno es Muy lindo e ideal Con su cresta y sus cuernos Carga al rugir Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? Rojo De rojo yo lo pintaré De rojo yo lo pintaré De rojo yo lo pintaré Vaya, ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Se ve genial! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Naranja! De naranja lo pintaré De naranja lo pintaré De naranja lo pintaré ¡Vaya! ¡Luce genial! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Amarillo! De amarillo lo pintaré De amarillo lo pintaré De amarillo lo pintaré ¡Vaya! 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 ¡Qué bien se ve! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¡Y cómo lucirá! ¡Vaya! 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 Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Azul! De azul lo pintaré De azul lo pintaré De azul lo pintaré ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir Y cómo lucirá ¡Violeta! De violeta yo lo pintaré De violeta yo lo pintaré De violeta yo lo pintaré ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Vaya! 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 Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Violeta Violeta Sé que puedes Rueda Rueda Con un paso a la vez Sé que puedes manejar Uno Dos Uno Dos Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar De nuevo quiero intentar Sé que puedo Si lo haré Sé que puedo Será genial Sé que puedo Puedo fallar Podré hacerlo Tal vez Tal vez Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Busca en tu corazón Y así podrás ver tu valor Y así podrás ver tu valor Ten, ósalo, cara valiente Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Juzga en tu corazón Juzga en tu corazón Y así podrás ver tu valor Vas a hacerlo Si lo harás Vas a hacerlo Vas a hacerlo Es genial Vas a hacerlo Lo verás La bici montarás Puedo hacerlo Si lo haré Puedo hacerlo Si lo haré Es genial Puedo hacerlo Puedo hacerlo Lo verán La bici ya sé usar Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las puertas del bus se abrirán, se cerrarán y abrirán, se cerrarán y abrirán por toda la ciudad. Y el parabrisas limpiará, 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 y el parabrisas limpiará por toda la ciudad. Las luces del bus van a parpadear, parpadear, parpadear. Las luces del bus van a parpadear por toda la ciudad. Y el claxon muy fuerte sonará, sonará, sonará. Y el claxon muy fuerte sonará por toda la ciudad. Y el motor del bus hace rum, 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 rum. Y el motor del bus hace rum, 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 por toda la ciudad. Y los pasajeros saltarán, saltarán, saltarán. Y los pasajeros saltarán por toda la ciudad. Que el bebé llorará y hará Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Que el bebé llorará y hará Gua, gua, gua Por toda la ciudad La mamá en el bus le dirá Sh, 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 sh La mamá en el bus le dirá Sh, sh, sh Por toda la ciudad El papá con calma les dirá Te amo a ti Te amo a ti Te amo a ti El papá con calma les dirá Te amo a ti Por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Estrellitas del bus rodando van Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, sobre el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya te vi ¿Dónde estoy? Y mi papi, ya te vi ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya te vi ¿Dónde estoy? Y mi mamí, y mi mamí, ya te vi ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya te vi ¿Y el bebito? ¿Dónde ha ido? ¿Y el bebito? ¿Dónde estoy? ¿Y el bebito? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde lo bebido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Nos vemos! Es divertido en la piscina estar, así que salta al agua, lo vas a disfrutar. A saltar al agua tu turú, a saltar al agua tu turú, a saltar al agua tu turú, a saltar. Y a aguantar sin respirar tu turú, y a aguantar sin respirar tu turú, y a aguantar sin respirar tu turú, y a aguantar. Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar, el día está soleado, es genial para jugar. Siempre es divertido en la piscina estar, así que salta al agua, lo vas a disfrutar. Y a flotar con calma tu turú, y a flotar con calma tu turú, y a flotar con calma tu turú, a flotar. Y a soplar burbujas tu turú, y a soplar burbujas tu turú, y a soplar burbujas tu turú, a soplar. Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar, el día está soleado, es genial para jugar. Siempre es divertido en la piscina estar, así que salta al agua, lo vas a disfrutar. Y a mover las piernas tu turú, y a mover las piernas tu turú, y a mover las piernas tu turú, a mover. Y a mover los brazos tu turú, y a mover los brazos tu turú, y a mover los brazos tu turú, a mover. ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Algo de temor Pero en mi primer día Habrá mucha diversión ¿Viste el casillero? Así es Aquí pondrás tus cosas Así es Ya diste un abrazo Así es Y dijiste adiós Adiós Así es Un cerdito vino Y su casa armó Y solo con paja La construyó Los otros me dijeron Que se iba a caer Pero a él no le importó El otro cerdito Su casa armó Y solo con ramas La construyó El otro le dijo Que se iba a caer Pero a él no le importó El último cerdito Su casa armó Y solo con ladrillos La construyó Su casa era segura Y no se iba a caer Así que él no se preocupó De pronto del bosque Un lobo salió Lucía hambriento Y era feroz Los tres cerditos Al verlo llegar Corrieron cada uno A su hogar Oye cerdito Déjame entrar No, no lo haré No confío en ti Soplaré y soplaré Y tu casa destruiré Y así Su casa destruyó Oigan cerditos No, no lo haremos No confiamos en ti Pues soplaré y soplaré Y esta casa destruiré Y esa casa También la destruyó Oigan cerditos Oigan cerditos Déjenme entrar No, no lo haremos No confiamos en ti Pues soplaré Y esta casa También derribaré Soplaré Y esta casa También derribaré Y al final La casa resistió El lobo ingenioso fue Subió hasta el techo Para desde ahí caer Al entrar Sus dientes Monstruo Y los tres Se asustaron Otra vez El tercer cerdito Se acercó al fogón Encendió la chimenea Y el fuego subió Su cola se encendió Y dijo Y así Por los aires Voló Una gran lección Aprendieron los tres Trabajemos Duro y con dedicación Algo bien hecho Nunca caerá Por soplidos O demás Lluvia Vete ya No es momento de mojar Papi quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar Mami quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar El niño quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar La niña quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar Lluvia, vete ya 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 Todos queremos jugar, lluvia, lluvia, vete ya. La lluvia se fue y regresará después. Todos podemos jugar si la lluvia ya no está. Las hormigas marchan de a una hurra, hurra. Las hormigas marchan de a una hurra, hurra. Y la menor se detendrá para chuparse a su pulgar. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirá. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a dos hurra, hurra. Las hormigas marchan de a dos hurra, hurra. Y la menor se detendrá para sus zapatos poder andar. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirá. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a tres hurra, hurra. Las hormigas marchan de a tres hurra, hurra. Y la menor se detendrá para una rama retirar. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a cuatro hurra, hurra. Las hormigas marchan de a cuatro hurra, hurra. Y la menor se detendrá para una puerta apartar. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a cinco hurra, hurra. Las hormigas marchan de a cinco hurra, hurra. Y la menor se detendrá para así el cielo observar. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a seis hurra, hurra. Las hormigas marchan de a seis hurra, hurra. Y la menor se detendrá para así las ramas coleccionar. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a siete hurra, hurra. Las hormigas marchan de a siete hurra, hurra. Y la menor se detendrá para así el cielo observar. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a ocho hurra, hurra. Las hormigas marchan de a ocho hurra, hurra. Y la menor se detendrá para así la hora consultar. Y la menor se detendrá para un instante descansar. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a nueve hurra, hurra. Las hormigas marchan de a nueve hurra, hurra. Y la menor se detendrá para así la hora consultar. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a diez hurra, hurra. Las hormigas marchan de a diez hurra, hurra. Y la menor se detendrá para decir que es el final. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Cepillar, cepillar, tus dientes a cepillar. Sí, 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 yo lo cepillaré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Bum, bum, 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 bum! Ves, ves, a Teddy le gusta también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Cepillar mis dientes me gusta, ¡guau! Es hora de un baño tomar. Sí, 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 un baño tomaré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. Ves, ves al elefante también. Bien, un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Limpio estoy, me gusta, ¡guau! Pijama, pijama, a ponerse el pijama. Sí, 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 el pijama me pondré. Bien, 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 es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias! Ves, ves, al mono le gusta también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Suave está, me gusta, ¡guau! A la cama, a la cama, a la cama, es hora de dormir. Sí, 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 a la cama yo iré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Gracias! Ves, ves, al ratón le gusta también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Mi cama es muy cómoda, me gusta, ¡guau! A leer, a leer, un libro hay que leer. Sí, 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 yo te lo leeré. Bien, bien, te divertirás. Sí, 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 me encanta. ¡Gracias! Ves, ves, a Teddy le gusta también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Qué bueno es leer, me gusta, ¡guau! Vamos a ver el béisbol entre la multitud. Compra maní y algo de tomar. Ya no me importa si no vuelvo más. Apoyemos a nuestro equipo. Equipo y si no ganan también, porque es uno, dos, tres, si estás fuera, si el juego es... Vamos a ver el béisbol entre la multitud. Compra maní y algo de tomar. Ya no me importa si no vuelvo más. Apoyemos a nuestro equipo. Y si no ganan también, porque es uno, dos, tres, si estás fuera, si el juego es... Vamos a ver el béisbol entre la multitud. Compra maní y algo de tomar. Ya no me importa si no vuelvo más. Vamos a ver el béisbol entre la multitud. Compra maní y algo de tomar. Compra maní y algo de tomar. Ya no me importa si no vuelvo más. Apoyemos a nuestro equipo. Y si no ganan también, porque es uno, dos, tres, si estás fuera, si el juego es... ¡Gracias! 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 Yo soy Nina, yo soy Nina, esa soy... Hola Nina, ¿qué animal te gusta más? Los conejos, los conejos, los conejos en especial. Los conejos, los conejos en especial. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? 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 Contemos ovejas, uno, dos, tres, para soñar hay que dormir. Quiero jugar un poco más, podemos jugar, por favor. Lo harán genial si descansan ya, lo harán genial si descansan ya. Contemos ovejas, uno, dos, tres, para soñar hay que dormir. Lo oscuro da miedo, no puedo dormir. Enciendan la luz, por favor. La luz verán y bien estarán. La luz verán y bien estarán. Contemos ovejas, uno, dos, tres, para soñar hay que dormir. Me siento muy solo, quiero a Teddy. La puedo abrazar, por favor. No hay que temer, Teddy está aquí. No hay que temer, Teddy está aquí. Contemos ovejas, uno, dos, tres, para soñar hay que dormir. En sueños podrán al cielo volar y al despertar podremos jugar. Ovejas, contemos ovejas, uno, dos, tres, para soñar hay que dormir. Mami dedo, papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces hoy? Toco en la guitarra una canción para ti. Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿qué haces hoy? Estirar y entrenar, eso hago yo. Niño dedo, niño dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo estás tú? Niño dedo, niño dedo, ¿qué haces hoy? Construir y soldar, eso hago yo. Niña dedo, niña dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo estás tú? Niña dedo, niña dedo, ¿qué haces hoy? Colorear y pintar, colorear y pintar, eso hago yo. Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo estás tú? Bebe dedo, bebe dedo, ¿qué haces hoy? Jugar con mis amigos, eso hago yo. So, 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 so . ¿Qué figura es? ¿Qué figura es? Dí su nombre una vez. Tiene tres lados y tres esquinas. Dilo si sabes cuál es. ¡Es un triángulo! ¡Bien hecho! ¿Qué cosas tenemos que sean triángulos? ¡Bien! ¡Genial! ¡Casi! Esa forma tiene más lados. ¡Ese sí es un triángulo! ¡Buen trabajo! ¿Qué figura es? ¿Qué figura es? Dí su nombre una vez. Tiene cuatro lados y cuatro esquinas. Dilo si sabes cuál es. ¡Es un rectángulo! ¡Muy bien! ¿Qué cosas tenemos que sean un rectángulo? ¡Bien! ¡Genial! ¡Casi! ¡Esa forma no tiene tantas esquinas! ¡Ese sí es un rectángulo! ¡Buen trabajo! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Qué figura es! ¿Qué figura es? ¡Y su nombre una vez! ¡Cinco lados y cinco esquinas! Dilo si sabes cuál es. ¡Es un pentágono! ¡Muy bien! ¿Qué tenemos que sean pentágonos? ¡Bien! ¡Genial! ¡Casi! Esa forma no tiene tantos lados. ¡Ese sí es un pentágono! ¡Buen trabajo! ¡Qué figura es! ¡Qué figura es! ¡Di su nombre una vez! ¡Tiene seis lados y seis esquinas! ¡Dilo si sabes cuál es! ¡Es un hexágono! ¡Bien dicho! ¿Qué tenemos que sean hexágonos? ¡Bien! ¡Genial! ¡Casi! Esa forma tiene demasiados lados. Intenta de nuevo. ¡Ese sí es un hexágono! ¡Buen trabajo! ¿Qué figura es? ¿Qué figura es? Y su nombre una vez. No tiene lados, no tiene esquinas. Dilo si sabes cuál es. Es un círculo. ¡Correcto! ¿Qué cosas tenemos que sean círculos? ¡Ah! ¡Oh! ¡Yo sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! Sí, sí, sí. Sí. ¡Sí! 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 En toda situación, papá es el mejor, él es mi inspiración, me cuenta historias lindas, cuando me va a acostar, hace que ya no temas y la luz él va a apagar. Papá es el mejor, en toda situación, papá es el mejor, él es mi inspiración, él toca su guitarra y comienzo a cantar, también baila conmigo, reímos sin parar. Yo adoro ser su padre. ¿En serio? Así es, me llenan siempre de alegría, son los mejores, chicos y chicas. ¿En serio? Así es, yo los amo. Papá es el mejor, en toda situación, papá es el mejor, él es mi inspiración, me lleva de paseo, y luego a acampar, también él me enseña a pescar y a bici manejar. Su padre es el mejor, en toda situación, su padre es el mejor, y él es mi inspiración, escucha mis problemas, y él sabe qué hacer, siempre será mi héroe, siempre lo será. Papá, yo adoro ser su padre. Yo adoro ser su padre. ¿En serio? Así es, me llenan siempre de alegría, son los mejores, chicos y chicas. ¿En serio? Así es, yo los amo. papá es el mejor en toda situación papá es el mejor es nuestra inspiración él siempre es muy atento nos brinda protección el mejor de todos y es nuestro papá el mejor de todos y es nuestro papá hoy debemos celebrar a las madres y a las hijas hoy es un día para afirmar que siempre son unidas mi hija y yo mi hija y yo de pequeña la enseñe a jugar mi hija y yo mi hija y yo amor de verdad mi mami y yo mi mami y yo plantamos juntas muchas flores por horas mi mami y yo mi mami y yo amor de verdad hoy debemos celebrar a las madres y a las Mi hija y yo, mi hija y yo, nos parecemos mucho, somos dos gotas de agua. Mi hija y yo, mi hija y yo, amor de verdad. Mi mami y yo, mi mami y yo, cambiamos nuestra ropa, nos reímos sin parar. Mi mami y yo, mi mami y yo, amor de verdad. Mi hija y yo, mi mami y yo, tú eres la persona con quien siempre quiero estar. Mi hija y yo, mi mami y yo, me enseñaste a amar. Los opuestos hay que buscar, vamos todos a pensar. Cuántos opuestos hay que encontrar, eso vamos a averiguar. Un elefante es grande, muy, muy grande. Un elefante es grande, muy, muy grande. Su opuesto, ¿cuál será? Lo opuesto de grande es pequeño. Un ratón es pequeño, muy, muy pequeño. Un ratón es pequeño, muy, muy pequeño. Los opuestos hay que buscar, vamos todos a pensar. Cuántos opuestos hay que encontrar, eso vamos a averiguar. La sopa es caliente, muy, muy caliente. La sopa es caliente, muy, muy caliente. Su opuesto, ¿cuál será? Lo opuesto de caliente es frío. Un helado es frío, muy, muy frío. Un helado es frío, muy, muy frío. Los opuestos hay que buscar, vamos todos a pensar. Cuántos opuestos hay que encontrar, eso vamos a averiguar. La liebre es veloz, muy, muy veloz. La liebre es veloz, muy, muy veloz. Su opuesto, ¿cuál será? Lo opuesto de veloz es lento. Una tortuga es lenta, muy, muy lenta. Una tortuga es lenta, muy, muy lenta. Los opuestos hay que buscar, vamos todos a pensar. Cuántos opuestos hay que encontrar, eso vamos a averiguar. La vajilla está sucia, muy, muy sucia. La vajilla está sucia, muy, muy sucia. Su opuesto, ¿cuál será? Hmm... Lo opuesto de sucio es limpio. La vajilla está limpia, muy, muy limpia. La vajilla está limpia, muy, muy limpia. La vajilla está limpia, muy, 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 muy. ¡Ya! ¡Hana dulce ya! ¡Tai Kwan, Taekwondo! ¡Dale tu bro! ¡Tai Kwan, Taekwondo! ¡Enfrenar ya! ¡Tai Kwan, Taekwondo! ¡Todos vamos ya! ¡Tai Kwan, Taekwondo! ¡Hey! 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 ¡Tuyos retos tu darás! ¡Usa el cuervo al golpear! ¡El Taekwondo te ayudará! ¡Ah! ¡Entrenar te va a gustar! Las papadas aprenderás Pronto las dominarás El taekwondo te ayudará Entrenar te va a gustar Aquí debes meditar Tú te debes concentrar El taekwondo te ayudará Entrenar te va a gustar Poses tú aprenderás Esta gran arte marcial El taekwondo te ayudará Entrenar te va a gustar Un, dos, tres, ya a golpear Recompensas tú tendrás El taekwondo te ayudará El taekwondo te ayudará Entrenar te va a gustar Diez huevitos duermen Son los diez de una vez Cuenten mientras duermen Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez huevos se abren Son los diez de una vez Cuenten mientras abren Yo los contaré Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez pollitos cantan Son los diez de una vez Cuenten mientras pían Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez pollitos marchan Son los diez de una vez Cuenten mientras juegan Cuenten mientras juegan Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Cinco patitos la calle cruzarán Y el primer patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los latos debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Cinco patitos la calle cruzarán Cinco patitos la calle cruzarán Y el segundo patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los latos debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Cinco patitos la calle cruzarán Y el tercer patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los latos debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Cinco patitos la calle cruzarán Y el cuarto patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los latos debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Cinco patitos la calle cruzarán Y el quinto patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los latos debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Ya todos saben que deben esperar Ellos dicen no Ellos dicen no La luz roja está Pero si está verde puedes avanzar A ambos lados hay que ver Porque responsable tú debes ser A donde mi cachorrito fue ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su colita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su colita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su colita Con sus orejitas y su colita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿A dónde puede estar él? ¿A dónde puede estar él? Con sus orejitas y su colita ¿A dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿A dónde puede estar él? ¿A dónde puede estar él? ¿A dónde puede estar él? Con sus orejitas y su bolita ¿A dónde puede estar él? La luz, la luz, la debes apagar Sí, 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 yo la apagaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Ves, ves, Teddy la apaga también Un, dos, tres, la apaga, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Basura, basura, hay que reciclar Sí, 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 yo la reciclaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Ves, ves, al elefante también Un, dos, tres, las recogió, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Agua, agua, no hay que malgastar Sí, 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 no la malgastaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Ves, ves, el mono también te ayuda Un, dos, tres, cerró la llave, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Plástico, plástico, lo tenemos que rehusar Sí, 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 yo lo rehusaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Ves, ves, el ratón también Un, dos, tres, lo rehusó, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Un árbol, un árbol, vamos a plantar Sí, 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 lo vamos a plantar Bien, bien, amamos ayudar Sí, 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 lo amamos Ven, ven, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, lo planto, lo ven Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Esperen Vamos a estirarnos juntos Pronto el cielo hay que tocar Que tocar, que tocar Pronto el cielo hay que tocar Al estirarnos Nos tendremos que doblar Que doblar, que doblar Nos tendremos que doblar para estirarnos Vamos a ejercitar Vamos a ejercitar Ejercitar, ejercitar Vamos a ejercitar Al estirarnos Yo, yo Las rodillas a mover A mover, a mover Las rodillas a mover Para estirarnos Sí, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar Es muy bueno así bailar al estirarnos Vamos todos a marchar, a marchar, a marchar Vamos todos a marchar, para estirarnos Y tenemos que saltar, que saltar, que saltar Y tenemos que saltar al estirarnos ¡Bien! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! Vamos, vamos, de nuevo a ejercitar Sí, 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 yo me ejercitaré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, entrenar, ¿lo ves? Sí, 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 yo entrenaré Entrenar, me gusta, guau Vamos, vamos, lavemos nuestras manos Sí, 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 yo me las lavaré Bien, bien, es bueno para ti ¡Sí, sí, 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 yo me las lavaré ¡A la mar! ¡Me gusta! ¡Guau! Comer, comer, es hora de comer. Sí, 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 todo me comeré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Guau! Ves, ves, al elefante también. Un, dos, tres, se lo comió. ¿Lo ves? Sí, 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 yo me lo comeré. Yum, 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 me gusta guau. ¡Sí! Vamos, vamos, un baño has de tomar. Sí, 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 un baño tomaré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Guau! Ves, ves, al mono le gusta también. Un, dos, tres, se bañó. ¿Lo ves? Sí, 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 yo me bañaré. Mi salud, lo cuidaré. Vamos, vamos, es hora de dormir. Sí, 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 yo me voy a dormir. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen día! ¡Buenos días! ¡Cielos! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Es JJ! ¡Es JJ! ¡Es JJ! ¡Con su sonrisa alegría da! ¡Es JJ! ¡Es JJ! ¡Que al abrazar da felicidad! ¡Ups! ¡Disculpa! ¡Buenos días! ¡Buen día! ¡Es JJ! ¡Es JJ! ¡Su curiosidad lo hace genial! ¡Es JJ! ¡Es JJ! ¡Es JJ! ¡Él siempre está para animar! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Y con una gran canción! ¡El cariño demostró! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Te amamos, JJ! ¡Y si tú sientes nuestro amor! ¡Llenará tu corazón! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Y yo también! ¡Quiero ser el primero en jugar! ¡Antes que todos debo llegar! ¡Y yo también! ¡Vaya! 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 ¡Qué hacer! ¡Fórmense! 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 ¡Una línea hay que hacer! ¡Uno a uno a la vez! ¡Tendremos diversión! ¡Quiero agua! ¡Tengo sed! ¡El primero debo ser! ¡Quiero un poco y tú también! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué haré! ¡Fórmense! 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 ¡Una línea hay que hacer! ¡Uno a uno a la vez! ¡Y así podrán beber! ¡Fórmense! 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 ¡Una línea hay que hacer! ¡Una línea hay que hacer! ¡Uno a uno a la vez! ¡Y así podremos ir! Un sorbete quiero comer El primero debo ser Quiero uno y tú también Vaya, vaya, ¿qué haré? Fórmense, fórmense Una línea hay que hacer Uno a uno a la vez Y así todos comerán Tengo una botella, ¿en dónde va? Hecha de plástico, ¿dónde va? Tengo una botella, ¿en dónde va? Busquemos su lugar El plástico va en su almacén Busquemos su lugar Tengo una caja, ¿en dónde va? Hecha de cartón, ¿en dónde va? Tengo una caja, ¿en dónde va? Busquemos su lugar El cartón va en su almacén El cartón va en su almacén El cartón va en su almacén Busquemos su lugar Tengo una lata, ¿en dónde va? Tengo una lata, ¿en dónde va? Hecha de metal, ¿en dónde va? Tengo una lata, ¿en dónde va? Busquemos su lugar El metal va en su almacén El metal va en su almacén El metal va en su almacén Busquemos su lugar Tengo una en base, ¿en dónde va? Hecha de vidrio, ¿dónde va? Tengo una en base, ¿en dónde va? Busquemos su lugar El vidrio va en su almacén El vidrio va en su almacén El vidrio va en su almacén Busquemos su lugar El centro de manzana, ¿en dónde va? Es resto de comida, ¿en dónde va? El centro de manzana, ¿en dónde va? Busquemos su lugar Busquemos su lugar Los restos van en su almacén Los restos van en su almacén Busquemos su lugar Ordenar la basura está muy bien Ordenar la basura está muy bien Ordenar la basura está muy bien Al planeta le hace bien Ricos ponques Ricos ponques Solo sigue la receta Ricos ponques Son una merienda Muy fácil de hacer Solo sigue la receta Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Solo sigue la receta Ricos ponques Son una merienda Muy fácil de hacer Solo sigue la receta Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Solo sigue la receta Ricos ponques Son una merienda Muy fácil de hacer Solo sigue la receta Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Solo sigue la receta Ricos ponques Para la merienda Con mamá y papá Solo sigue la receta Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Solo sigue la receta Ricos ponques Son una merienda Muy fácil de hacer Solo sigue la receta Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Solo sigue la receta Ricos ponques Ricos ponentes Son una merenda Muy fácil de hacer Solo sigue la receta Ricos ponques Ojos, oídos, codos, cuello y nariz Dedos, rodillas, manos, brazos, piernas y pies Dedos, boca, cabeza, cabello, caderas Amo mi cuerpo, tal como es Mi favorita la cabeza es Y es importante porque piensa Los ojos mis favoritos son Y gracias a ellos puedo leer Amo los dedos de mis pies Y me divierto al moverlos Y mi cabello lindo es Y a mí me encanta su rebote Amo los dedos de mis manos Y me divierto al chasquearlos Y al mover mis hombros así Todos disfrutan de mi baile Mis favoritos los brazos son Porque me gustan los abrazos También me gustan mucho mis pies Y los disfruto cuando bailo Ojos, oídos, codos, cuello y nariz Dedos, rodillas, manos, brazos, piernas y pies Dedos, boca, cabeza, cabello, caderas Amo mi cuerpo, tal como es Mis oídos buenos son Y lo que amo es cuando escuchan Estas mis caderas son Me gustan mucho cuando bailo Mis piernas mis favoritas son Las utilizo cuando salto Mis manos importantes son Y a mí me gusta cuando aplauden Me gusta mucho mi nariz Y lo que amo es oler las flores Mi boca importante es Porque la uso para silbar Ojos, oídos, codos, cuello y nariz Dedos, rodillas, manos, brazos, piernas y pies Dedos, boca, cabeza, cabello, caderas Amo mi cuerpo Tal como es ¡Bien! ¡Bien! A compartir A compartir A compartir A compartir Sí ¡Muy bien! Compartir Compartir está muy bien Compartir Compartir Es querernos Y colaborar Compartiendo en conjunto Juntos vamos a disfrutar Compartir ¡Sí! A compartir A compartir A compartir A compartir Sí Muy bien Compartir Compartir está muy bien Compartir Compartir está muy bien Compartir es querernos y colaborar Compartiendo en conjunto Juntos vamos a disfrutar A compartir A compartir A compartir Sí Muy bien Compartir Compartir está muy bien Compartir Compartir está muy bien Compartir es querernos y colaborar Compartiendo en conjunto Juntos vamos a disfrutar A compartir A compartir A compartir A compartir A compartir A compartir 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 está muy bien Compartir Compartir está muy bien Compartir es querernos y colaborar Compartir Compartiendo en conjunto Juntos vamos a disfrutar Compartir 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 Cuando algo haces mal, ¿qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento Si haces mucho ruido, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Son las palabras que debes decir Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Corteses debemos ser Si derramas algo así, ¿qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento Si tropiezas a mamar, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Son las palabras que debes decir Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Tan corteses debemos ser Cuando algo haces mal, ¿qué debes decir? Mmm Lo siento, lo siento, lo siento Si haces mucho ruido, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Son las palabras que debes decir Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Corteses debemos ser Si derramas algo así, ¿qué debes decir? Mmm Lo siento, lo siento, lo siento Si tropiezas a papá, ¿qué debes decir? Mmm Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Son las palabras que debes decir Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Corteses debemos ser Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Son las palabras que debes decir Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Corteses debemos ser Vamos ahora, es tiempo de aprender Imaginemos un libro hay que leer Mi pasatiempo más genial Papá Mele es muy especial Viaje a un planeta extraterrestre En fin y con mi nave Con ellos compartir Vamos ahora, es tiempo de aprender Imaginemos un libro hay que leer Mi pasatiempo más genial Tom Tom Mele es muy especial Sobre un caballo con sable y protección Voy al encuentro contra un gran dragón Bien Vamos ahora, es tiempo de aprender Vamos ahora, es tiempo de aprender Imaginemos un libro hay que leer Mi pasatiempo más genial Mami Mele es muy especial Lindas historias Mami te leerá Mientras te duermes Y así descansas Cacalabazas 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 Otoño ya está aquí Hay hojas por doquier Cacalabazas Cacalabazas Al muerto Debemos ir Pintemos nuestras caras Maquillaje y diversión Pintemos nuestras caras, maquillaje y diversión Subamos al tractor, saludemos al pasar Subamos al tractor y saludemos al pasar Golpemos con el martillo y a la campana hacer sonar Golpemos con el martillo y a la campana hacer sonar Cacalabazas, cacalabazas Otoño ya está aquí, hay hojas por doquier Cacalabazas, cacalabazas Al huerto debemos ir Busquemos calabazas Quiero una para mí Busquemos calabazas Quiero una para mí Tallemos calabazas con diseños de terror Tallemos calabazas con diseños de terror Cacalabazas, cacalabazas Al huerto ya debemos ir Tú conoces al pastelero Al pastelero, al pastelero Tú conoces al pastelero Que vive en Drury Lane Tú conoces al pastelero Tú conoces al pastelero Al pastelero, al pastelero Tú conoces al pastelero Que vive en Drury Lane Tú conoces al pastelero Tú conoces al pastelero Que vive en Drury Lane Tú conoces al pastelero Tú conoces al pastelero Al pastelero, al pastelero Tú conoces al pastelero Que vive en Drury Lane Tú conoces al pastelero Tú conoces al pastelero Que vive en Drury Lane Si conoces al pastelero Si conoces al pastelero Al pastelero, al pastelero Si conozco al pastelero Que vive en Drury Lane ¡Suscríbete! E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-V Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-I-Z Ahora sé el ABC y lo cantaré esta vez ¡A! B C D E F G H H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, L, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Z. Ya te sabes el ABC, ahora cántalo también. Ahora cántalo también. Mañana a clases tengo ir. Al primer día hay que asistir. Estoy lleno de emoción. ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¡Mis tiburones! ¡Ah! ¡Una libreta! Sí. Mañana a clases tengo ir. Al primer día hay que asistir. Estoy lleno de emoción. ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? Mi pelota. ¡Mis tiburones! ¡Mis tiburones! ¡Mis tiburones! ¡Mis tiburones! ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¿Mi pelota? ¡Helado! ¡Ah! ¡Zalahorias! ¡Sí! Mañana a clases tengo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¡Mi chaqueta! ¡Sí! ¡Mis zapatos! ¡Sí! Mañana a clases tengo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¡Mi teddy! ¡Sí! ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? Ya es la hora de jugar Con los camiones y algo más Empujar, mezclar, aplanar y cavar La construcción es fenomenal El gran rodillo sirve para aplanar Presiona y nivela al rodar Rueda aplanar Rueda, aplanar, con diversión Así es la construcción ¡Sí! ¡Sí! La mezcladora al girar El cemento creará Mezcla y gira con diversión Así es la construcción ¡Sí! 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 El volquete cargará Lo que se va a utilizar Carga, vuelta, con diversión Así es la construcción Así es la construcción La alta grúa cargará El pesado material Levanta y carga sin parar Así es la construcción ¡Sí! 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 Ya es la hora de jugar Con los camiones y algo más Empujar, mezclar, aplanar y cavar La construcción es fenomenal ¡Sí! 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 La excavadora ayudará A los escombros acumular Cava y suelta con diversión Así es la construcción El gran bulldozer El gran bulldozer Servirá Para los desechos Retirar Arrastra, empuja Con diversión Así es la construcción Ya es la hora de jugar Con los camiones y algo más Empujar, mezclar, aplanar y cavar La construcción es fenomenal Los colores son magníficos Brillantes y bellísimos Rojo, naranja, amarillo y azul Con verde y el búrbura Hagamos gelatina Con los colores primarios ¿Colores primarios? ¡Sí! Rojo, azul y amarillo Son colores primarios Porque los usamos Para hacer todos los demás colores ¡Bien! Hagamos gelatina Hagamos gelatina Con los colores primarios Hagamos gelatina Amarilla, azul y roja Rojo Rojo Como la cereza azul Muy fresco es Muy fresco es Marillo Es muy brillante Como la luz del sol Configuremos Configuremos el temporizador Y esperemos a que se enfríe nuestra gelatina ¡Sí! ¿Listos para ver su gelatina? Los colores son magníficos Brillantes y bellísimos Rojo, naranja, amarillo y azul Con verde y el búrbura Agamos gelatina Hagamos gelatina Con los colores secundarios ¿Colores secundarios? ¿Colores secundarios? ¡Sí! Naranja, verde y púrpura Son colores secundarios Porque están hechos De colores primarios ¡Bien! Hagamos gelatina con los colores secundarios, hagamos gelatina, verde, naranja y púrpura. ¡Espéren! ¡No tenemos esos colores! Con azul y amarillo haces verde, con rojo y amarillo, naranja tendrás púrpura con rojo y azul, mezclar colores es diversión. Configuremos el temporizador y esperemos a que se enfríe nuestra gelatina. ¡Sí! ¿Listos para ver su gelatina? Los colores son magníficos, brillantes y bellísimos. Rojo, naranja, amarillo y azul, con verde y en púrpura. ¡Bien! Cuando grande y fuerte estés, podrás escoger lo que quieras ser. Si te esfuerzas de verdad, todos tus sueños lograrás. Quiero ser un astronauta y al espacio ir. ¿Un astronauta? ¡Un astronauta! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser atleta y a todos lados correr. ¿Un atleta? ¿Un atleta? ¡Un atleta! Sí, tú puedes, claro que sí. Un empresario puedo ser y convertirme en el mejor. ¿Un empresario? ¡Un empresario! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser artista, pintar y dibujar. ¿Un artista? ¿Un artista? ¡Un artista! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser doctor y a todos curar. ¿Doctor? ¡Doctor! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser un chef, ricas comidas preparar. ¿Un chef? ¡Un chef! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser bombero y fuegos a pagar. ¿Bombero? ¡Bombero! Sí, tú puedes, claro que sí. Podría ser un constructor y casas fabricar. ¿Constructor? ¡Constructor! Sí, tú puedes, claro que sí. Una oficial de policía para servir y proteger. ¿Policía? ¡Policía! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser bailarina, dar saltos y girar. ¿Bailarina? ¡Bailarina! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser cantante y canciones escribir. ¿Cantante? ¡Cantante! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser profesor y a los niños enseñar. ¿Profesor? ¡Profesor! ¡Profesor! Sí, tú puedes, claro que sí. Cuando grande y fuerte estés, podrás escoger lo que quieras ser. Si te esfuerzas de verdad, todos tus sueños lograrás. ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El bebé, tiburón. La mamá, tiburón. El papá, el papá, el papá, el tiburón, la abuela, la abuela, la abuela, tiburón. El abuelo, el abuelo, el abuelo, tiburón, a jugar, a nadar, a nadar, a nadar. Tienen hambre, quieren comer, a comer, a comer, terminamos, terminamos, terminamos. El abuelo, el abuelo, el abuelo, la 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 abuel Puede hacer Nos cuida a ti y a mí Mira todas las cosas Que mamá puede hacer También puedo hacerlas yo Yo quiero ser Madre también Y hacerlo todo Como lo haces tú Nos mimas, nos cuidas Y nos das amor Yo quiero ser como tú Mira todas las cosas Que mamá puede hacer Nos cuida a ti y a mí Nos mimas, nos cuidas Y nos das amor Yo quiero ser como tú Yo quiero ser Madre también Y hacerlo todo Como lo haces tú Nos mimas, nos cuidas Y nos das amor Yo quiero ser como tú Sí Sí Mira todas las cosas Que mamá puede hacer Nos cuida a ti y a mí Mira todas las cosas Que mamá puede hacer También puedo hacer También puedo hacer No Sí Yo quiero ser Madre también 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 puedo hacer hacer, nos cuida a ti y a mí. Mira todas las cosas que mamá puede hacer, también puedo hacerlas yo. Yo quiero ser madre también y hacerlo todo como lo haces tú. Nos mimas, nos cuidas y nos das amor. Yo quiero ser como tú. Adoro ser su mami también. Hacerlo todo para que estén bien. Cuidar y quererlos es todo para mí. Porque me hace feliz. Te amo, mami. Yo también. Te amo, mami. Ay, papá. Un lugar al que puedes ir para sanar y compartir con amor. Aquí en mi corazón, con cariño y mucho amor. Busca un poco y verás muchas caras que te harán sentir. ¡Feliz! ¿Qué te hace feliz? ¡Feliz! Las cosquillas de papá, feliz me hace. Los abrazos de mamá, feliz me hace. Los besos del abuelo, feliz me hace. Cuando Bingo se divierte, feliz me hace. ¡Feliz! 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 Un poco y verás Muchas cosas que te harán sentir ¡Feliz! ¿Qué te hace feliz? Abrazar a mi oso te di ¡Feliz me hace! Un beso antes de dormir ¡Feliz me hace! Chocolate al merendar ¡Feliz me hace! Momentos como estos ¡Feliz me hace! Si has asustado o triste estás Siempre están mamá y papá Un lugar al que puedes ir Para compartir Con amor ¡Feliz me hace! ¡Feliz me hace! ¡Feliz me hace! ¡Gracias!